Debemos canalizar toda esta energía social que ha detonado la emergencia para que la participación social ciudadana sea parte de las decisiones de la atención de desastres y de la fiscalización. Que se forme un comité técnico y desde ahí se dirijan las labores de reconstrucción. Que no sea disposición a la voluntad del gobierno que esto pueda hacerse más transparente o no. No queremos que esta cantidad de recursos que se van a asignar en la que prácticamente todos vamos a estar de acuerdo pues se vaya a convertir en una oportunidad del gobierno para tener enormes desvíos justamente en el año electoral. Muchas gracias.